Muchísimas gracias a todos por sus mensajes, sus mensajes de apoyo. Gracias, gracias. Es difícil responderle a todos, pero trato hoy de verlos. Y bueno, aquí estoy, aquí estoy. Les platico un poco, ¿no? Llevo tres días un poco con los síntomas. Empezó con dolor de garganta. Después, dolor de cabeza. Algo de tos. Y bueno, el día de ayer y hoy comencé un poco con escalofridos. En la noche empieza a sudar, un poco quizá de fiebre. No tan fuerte, pero sí algo incómodo. El dolor de cabeza al día de hoy me ha bajado bastante. Y pues la tos ahí la traigo de vez en cuando. Empezó con una tos seca. Ya hoy, ya hoy un poquito más tos con flemas. Así es que, bueno, aquí estaré desde casa. Más tiempo para jugar, estar aquí con ustedes. Así es que me van a tener aquí desde temprano también. También tengo algunos ejercicios para hacer. Trabajaré ahí un poco para no perder el ritmo. Pero bueno, tampoco me siento, creo que me siento cada vez mejor. Espero que salga rápido pocos días de esto. Y pueda estar de vuelta a entrenar lo más rápido, que es lo que ya quiero. Y nada, digo, estamos acostumbrados a este tipo de pausas. Espero que no pase mayores. Pero bueno, a seguirle. Cuídense, por favor, señores. Cuídense, cuídense, cuídense. La situación está delicada. Está difícil. Por favor, no descuiden nada. Cubrebocas, las manos, si no tienen que salir, no salgan, por favor. Y a la gente, como les puse por ahí, el tema de los tanques de oxígeno, de favor. Hay mucha gente que los necesita. Mucha gente que, a veces no hay camas de hospital, gente entubada, gente que tiene que estar en sus casas. Y los tanques ya no los necesitan, los rentan. Los tienen por ahí arrumbados. Devuélvanlos, por favor. Devuélvanlos. Regálenlos. Busquen la manera de hacérselos llegar a alguien. Que hay mucha gente sufriendo y buscando por ellos. Así es que... Así es que, por favor. Por ahí lo vieron el otro día en una historia de un amigo, un compañero del equipo, de Escobosa. Él pasa todos los días por un lugar donde venden tanques de oxígeno y hay filas y filas y filas y filas. Así es que, por favor, gente, no seamos descuidados. Está en nosotros, está en nuestras manos. Y pongamos de nuestra parte lo que corresponda. No esperemos que ya saben de dónde hagan el trabajo por nosotros. Así es que está primero en nosotros y ojalá lo podamos hacer. ¿Ok? Bueno, señores. Voy a estar leyendo un poquito en el chat. A ver si quieren algunas preguntas. Se las voy a responder. Un gusto. Un saludo a mi amigo Nicolás Romay de Cloud Sport también. Venga, pues, a ver, unas preguntas. Uno dice que me escucho bajo. ¿Cómo me escucho ahí? ¿Mejor? Bueno, recuérdense, antes de las preguntas, ahí les va, ¿eh? Vamos a regalar el Xbox Series X suscriptores. Por temas de logística nada más. Y temas de la pandemia va a ser aquí en la República Mexicana. Pero están a tiempo. En un rato, los moderadores nos van a ayudar con las preguntas que tengo. Por ahí ya las tienen. Así es que estén listos. Pero todavía va a faltar un rato. Vamos a jugar. Y más adelante les diré. Ok. Gracias por sus mensajes. Gracias por el apoyo. Mis compañeros también. Nico, que se sentía y pasó mal la noche. Richard, que creo que estaba hasta bien. Entonces, mis demás compañeros, cuerpo técnico, todos. Creo que, bueno, ahí vamos. Ojalá que no pase a mayores. Que nadie salga más con síntomas durante todos estos días. Que ese es el peligro. Y se harán, como lo ha hecho el Club América en todo momento, las pruebas pertinentes en tiempo y forma para mantenernos lo más cuidados posible. Hay cosas que están fuera del alcance de los médicos del club. Pero, bueno, seguiremos cuidándonos para poder seguir jugando y ojalá darles más alegrías. Y la gente que le va a la América disfrute los triunfos. Y la que no le va a la América le gusta el fútbol. Que disfrute de ver fútbol también. Así es que es un placer para nosotros el estar ahí. Y ojalá que lo puedan seguir viendo. Y que, bueno, que no se pospongan más juegos. Bueno, gente. Entonces, a ver, voy a responder sus preguntas. Estoy listo. A ver, voy a empezar a leerlas aquí. Aquí está. Preguntas, lo que quieran. Venga, les voy a responder un rato antes de comenzar a jugar. Voy a poner esto más lento el chat. No, no va a poder responder. Dice Joshua. Hola, Bimo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, preguntas. Hola, ¿cuándo regresarás a las canchas? Andrés, pro de 14 de Nueva York. Pues en cuanto a mis clientes me sienta mejor, mis resultados salgan negativos. Y, pues, cuando mi carga viral esté baja. No, eso me lo indicará el doctor. Dice Víctor, ¿crees que la América consiga la 14? Sí, claro. Sí, claro. Por lo que estamos trabajando y luchando. Y, pues, es el sueño y la ilusión de nosotros. Y, ojalá, que poco a poco con el trabajo lo podamos conseguir. A ver, siguiente, siguiente. Ayan Kripton dice, ¿crees que podamos jugar un partido de Warzone en una partida? Sí, yo creo que sí. Estos días voy a organizar una partida con seguidores. Creo que ahí con la nueva modalidad que ya podemos incluir. Pues, igual nos echamos una y armo una con varios. Y, pues, se pondrá buena. Dice Eddy, ¿jugarás FIFA algún día? Sí, podemos echar el FIFA también. El FIFA, el PS. Yo creo que sí, más adelante. Lo podemos echar. Dice, Oli Aztec, clor. ¿Mole verde o mole rojo? Verde. El verde, el verde, ¿no? ¿Cómo va el COVID? Bueno, ya viste, ahí va. Ahí va, ahí va. Con bastante tos. Pero ahí vamos. Esperemos que no empeore. No creo. También hay que ser, hay que ser positivos. Dice uno, ¿cómo es Henry Martin? Pregunta, Mr. Caballero. Pues, es un gran delantero con grandes cualidades. Muy trabajador. Tiene mucho olfato de golf. Y, bueno, confiamos mucho en él, como en otros delanteros. Pero, bueno, yo creo que, como mexicano, tiene mucho para dar también en la selección. Y, creemos que lo va a seguir haciendo muy bien. Pues, dice, Papi, aquí, Papi Martin. ¿A qué hora es el sorteo? En un ratito vamos a jugar y ya les avisaré más tarde. Bye, Leonel. ¿Por cuánto tiempo seguirás en Twitch? Bye, Leonel. Por mucho tiempo me di una pausa. Ahora un descanso. Desde ahora es de diciembre para acá. Quería descansar, tomar un tiempo. Pensar en otras cosas. Y ya estoy de vuelta, ¿no? Yo creo que es necesario, ¿no? Para regresar con ganas, con energía. Y, pues, son épocas de navidades, de fiestas, de estar con la familia, con mis hijos. Y aquí estoy de vuelta y vamos a seguir mucho tiempo más. Churpias 13, ¿se va a suspender el Partido de la América? Sí, Churpias 13 ya se suspendió. Se pasó para más adelante. El Draver. ¿Qué vas a estar jugando? Voy a estar jugando Warzone. Desde mi Xbox Series X. Aquí lo tengo. ¿Cómo suena? Chulada, chulada. Maquinón, maquinón. Xbox, Xbox, como ustedes quieran. No perdonan nada, ¿eh? Un error de dedo. Está bien, está bien. Me gusta que estén atentos. A ver. Otra pregunta. A ver, a ver. Muchas gracias por los comentarios. Gracias. Veamos. Horacio 16. Me pregunta, ¿cómo está mi familia? Gracias por preocuparte. De momento bien. También hay un poco aislados, ¿no? Aquí sin salir. Yo independiente de ellos. Pero también para controlar esa situación. Ellos aquí, en la casa. En otro lado, tranquilos. Sin síntomas. Y yo, bueno. Creo que eso es bueno. Gracias. Gracias. Gracias.